¿Por qué utilizar Classroom en nuestra aula de clases? Classroom es una herramienta que me permite evaluar a mi estudiante, que me permite colocarle actividades a mi estudiante, que me permite hacerle seguimiento, lo que normalmente hago en el aula. Hay una cosa que hacemos en el aula que son los encuentros presenciales y que la gente dice, no, Classroom no tiene esa potencia. Por eso hoy me permito informarles que sí. Dentro de las actividades de Classroom, en nuestro Classroom institucional, me permite crear a través de un calendario las reuniones con mis estudiantes. Estas reuniones se sugieren que se hagan en los horarios habituales de clase. Por ejemplo, yo oriento la asignatura de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, TAC1. Esa asignatura yo la tengo con mis estudiantes los lunes de 2 a 4 y los miércoles de 4 a 6. Entonces, yo organizo en mi calendario de Classroom las reuniones con mis estudiantes. Y con un solo clic, que más adelante veremos en los tutoriales cómo se hace, con un solo clic los anexos y a cada uno de ellos les llega la invitación. Entramos en tiempo real a tener contacto con nuestros estudiantes, donde no solamente nos van a ver las caras, sino que pues sugiero que planemos. Yo puedo utilizar unas diapositivas, no tengo el tablero, no tengo el marcador, pero puedo tener unas diapositivas. O en el caso extremo, podría tener el lapicero y una hoja o un tablero de fondo. Si necesito explicar algunas ecuaciones, pues organizar mis cámaras de mi celular, de mi computador, ambientar nuestros espacios en casa para poderles transmitir a nuestros estudiantes material de calidad. No es conectarnos por conectarnos y preguntar cómo están las cosas, no. Vamos a transmitirles nuestras clases tal cual como si estuviéramos en el aula. Con todas estas opciones, vamos a poder facilitarle a nuestros estudiantes la comprensión de los temas. Aquellos que todavía desconfían porque las evaluaciones en línea, los estudiantes se copian. Bueno, el que es honesto estudiará, el que no, no. No, pero en Classroom yo puedo organizarles las evaluaciones a mi estudiante como si fuera una evaluación oral. Nos conectamos en tiempo real, ya no con el grupo completo, sino con un solo estudiante. Previamente, pues yo le he debido entregar una guía, una rúbrica de cómo lo voy a evaluar y qué le voy a evaluar. Me reúno con él en tiempo real y uno define cuánto va a demorar. Cinco, diez, quince minutos, depende de la cantidad de estudiantes y el tiempo que se tenga para eso. Entonces, face to face, face to face, cara a cara conectados a través de la virtualidad y de una herramienta que tiene Classroom, que en este caso pues se asocia con la herramienta Meet del correo institucional de Google. Entonces, invitaciones, vamos a cacharrear, vamos a investigar, vamos a indagar. Desde acá, del equipo que la universidad ha colocado, para eso estamos desarrollando material para ustedes. Y si tienen algunas dudas, preguntan, pues déjenlas en los sitios que están para esto. O mi correo institucional es, en estos momentos son tutoriales, arroba unicesar.edu.co. Ahí pueden hacer las preguntas y con mucho gusto, poco a poco, las vamos a ir resolviendo para que todos puedan estar muy bien en esta herramienta y salir adelante de estos impases. Y que de ahora en adelante, cada docente de la Universidad Popular de César, sigamos implementando estas herramientas habitualmente. Éxitos.